Aquí estamos en el programa Impulso Empoderamiento a la Mujer y bueno, pues nos da mucho gusto estar entregando más de 50 apoyos a mujeres uriangatenses, que son unas guerreras, unas personas que siempre se han dedicado a trabajar y bueno, nada más satisfactorio que poderlas apoyar, que poderlas ayudar para que tengan un recurso más y apoyen su economía en sus hogares. Uriangato cada día es más fuerte y seguiremos activándonos para ser mejor municipio y mejores habitantes. Bueno, más que todo yo le quiero dar gracias al presidente Tacho Rosilis por este apoyo que me acabo de dar, gracias a él y volveremos a seguir adelante, primero Dios y que todo nos salga bien y precisamente también a Betty, Betty Vega, atención a la mujer que por ellos, pues gracias a Dios tengo mi máquina y seguiremos adelante.